Nada, ante todo, bendiciones. Súper contento con todo lo que ha pasado con Patria y Vida. Súper contento con todas las cosas bonitas que han pasado desde que en este país. Y más que todo contento con las dos premiaciones. Como lo está Michael, como lo está Luis Ma, como lo está... Todo a Cuba ahora mismo contento con estas premiaciones. Hice este live, o estoy haciendo este live porque necesito aclarar algo. Con el respeto que le tengo a Carlos Manuel. Esto viene a medida del post ese que él hizo. Caballero, necesito aclarar algo muy importante. Mira, uno. Nosotros no recibimos el premio o fuimos a buscar el premio de mejor canción urbana porque estábamos haciendo los mensajes generales. Y no pudimos coordinar con el horario y no pudimos ir a recoger el premio. La que fue a recoger el premio fue Bea. Uno. Bea es una de las compositoras... Escuchen esto. Es una de las compositoras de ese gran himno que fue Patria y Vida o que es Patria y Vida. Entonces, merece un respeto más que eso. Y no por ser española, sino por la pingüancia que tuvo Bea en hacer 20.000 cosas para que este que está aquí pudiera estar en los premios de Orami. ¿Me entiendes? La academia, permisos, vacunas. 20.000 cosas que la gente desconoce. ¿Viste? Entonces, yo pienso que esa muchacha necesita... No, necesita, no. Requiere de un respeto. Requiere de un respeto. Y si ella fue ahí a buscar el premio porque ella era la indicada. ¿Me entiendes? Porque ella fue compositora del tema. Vuelvo y repito, Carlos Manuel, mi hermano. Te quiero y te estimo, pero no concuerdo contigo en esto. Para nada, hermano. Para nada, brother. Esa muchacha ha hecho mucho, brother. Por mí, por Michael. ¿Me entiendes? Tienes que tener claro eso. Lo que ellos fueron o lo que no. Eso quedó en el pasado. Esto es un paso muy grande, brother. Donde todo el mundo tiene que definirse. Y son una de las personas que se definió, brother. A pesar de no ser cubano. ¿Me entiendes? Entonces, eso merece un gran respeto, brother. No sé, tu directa, todo lo que has hablado. Lo he visto por arribita, pero no concuerdo contigo. Vuelvo y te repito, hermano. Entonces, es necesario. Es necesario, brother, que no sé en qué cuerda tú estás. No sé en qué mecánica tú estás. Pero eso no sirve. Eso no sirvió. Beatriz Luengo es parte de la canción de Patri Vidas. Ella fue a buscar el premio. Era porque ella estaba ahí. Y ella es merecedora de ir a buscarlo y hablarle el nombre de los cubanos. Porque su marido es cubano y tiene hijos 50% cubanos. Y todo lo que ella ha hecho, lo ha hecho por mí. Lo ha hecho por Michael y por Luis Mebró del Hacer. ¿Ok? Es una pena que uno caiga en esto, ¿me entiendes? Y más yo, porque a mí no me gusta ser directa, ni estar hablando, ni estar aclarando, nada. Pero es necesario que se haga saber. Una, porque yo vengo de Cuba. Vengo del dolor. Sé por lo que tú pasaste también. Tú estuviste ahí en la huelga, ahí con los hermanos, hermano. Y sabes lo que se siente estar ahí bajo la represión y bajo todo el yugo ese de la dictadura cubana. ¿Me entiendes? Pero no concuerdo contigo en esa parte, bro. No concuerdo contigo para nada. No le echen fuego a esa españolita que tiene más pinga que una pila de cubanos y dentro de la isla. Tú lo sabes, hermano. ¿Me entiendes? Entonces todo lo que ella ha creado o ha sido partícipe de la creación de ese gran himno, ¿entiendes? Hay que respetárselo, bro. No solamente por el hecho de ser española, sino por las acciones y por el valor que tuvo, bro. Porque ha sufrido consecuencias. En España está explotada en comunismo, bro. Y a raíz de esta situación, ella también ha tenido sus problemas por ser española. ¿Me entiendes? Y vuelvo y te repito. Desde que yo he ido aquí, me recibió yo tú él, me recibió ella. Tremendas atenciones. El ser humano no puede ser malagradecido. No podemos ver el pasado de nadie. Si no, vuelvo y te repito, a partir del 11 hubo una definición total, absoluta en Cuba, entre los artistas y todo lo que tenga que ver con Cuba, deportistas. El que no se definió el día 11, entonces, brother, ¿entiendes? No tiene nada que ver con lo que está pasando. No voy ahora a poner nombre de artista, ni de deportista, ni nada. A partir del 11 de julio fue un antes, un después y un pa' siempre. Todo el mundo se definió. O el que quiso definirse. Me da tremenda pena hacerle esto, brother, pero estás en el incierto y tengo que señalarlo, brother. ¿Me entiendes? Porque tú hablar de esa manera me está lastimando a mí también. Me está lastimando porque son las personas que me abrieron aquí las manos cuando veo aquí este país. ¿Me entiendes? Yo te repito, no se puede ser malagradecido. Nada, por lo otro, todo bien, caballero. Yo te repito, súper contento. Michael súper contento. Me está pidiendo los Grammy, cuando están ahora poniéndole los nombres y todo eso. Y pronto va a tener su premio ahí, normal que se lo merece ahí desde arriba. Déjame ver. Nada de eso, caballero. Quería compartir esto que no podía pasar por alto, no podía dejar de decirlo. Y sé que en algún momento voy a ver a Carlos Manuel en persona y vamos a conversarla, ¿entiendes? Su opinión, su criterio, hay que respetarla. Yo vuelvo y repito, estamos en un país de libertad, pero hay cosas con las que no coincido y tengo que hablar. ¿Me entiendes? Entonces, nada, caballero, voy a mandar saludos ahí. Julio César Peñalbel, salúdate, mi hermano. Vivian González. Bendiciones. Nada, caballero, lo que pasa es lo siguiente, que no es nada bonito que gente que tú aprecias, ¿entiendes? Que estén tocando estas conversaciones, estas cosas que no tienen que ir al caso, que si fue bebé a recogerle el premio, que si ella es española, caballero, nada. Ella es parte de la canción también, brother. Y es parte de la canción y es parte de ese himno, hermano. Eso no hay que entender más nada que eso. Pero cuídate que sea española, hay mucha gente de muchos países que se sienten identificados con la lucha y la causa de Cuba, de la libertad, y están puestos a hacer más que los propios cubanos, brother. Hay cubanos ahí dentro de la isla que están callados y van a vivir toda su vida callados ahí, no van a expresar nada, ¿entiendes? Entonces hay que respetarle su manera, el paso que ella dio y todo lo que ha hecho, brother. Y quién mejor que yo para decirlo que he estado aquí viviéndolo, hermano. Sería ser malagradecido de mi parte, hermano. Muy malagradecido, yo no soy así, brother. Yo soy un tipo súper agradecido de la vida y de todas las cosas bonitas y de toda la gente que me ha dado la mano. Y yo no puedo ser así, hacer. Yo no puedo, ¿cómo se dice? Morder la mano que te da de comer ni cagar donde se come, brother. ¿Entiendes? Bueno, me da pena que haya hecho esto, pero había que hacerlo, brother, para aclarártelo, brother. Y directamente de aquí, de decir, directamente, yo hacértelo directamente porque, ¿qué mejor ejemplo que yo voy a hacer? Viste, que ella era aquí, gracias a Dios, pude presenciar los premios, pude actuar. Y si pasó todo eso fue por Beatriz, brother. Beatriz, lo vengo, brother. Así mismo es. Obvíate, o tú eres, esa blanquita, ese pedacito de mujer que ustedes ven ahí, tiene un sentimiento tan grande por la libertad de Cuba que ustedes no son capaces de imaginarla. Ahí nada es firmado, ahí no hay nada actuado, brother. Eso fue real, eso a corazón hacer. ¿Me entiendes? Ella no tenía nada redactado para, porque eso fue una sorpresa. Nosotros nunca esperábamos ser premiados, ¿me entiendes? Y vuelvo y repito, nosotros estábamos en los ensayos generales, no teníamos tiempo de ir a recoger eso y ella fue a buscarlo, brother. Y lo que habló ella estuvo bien. Si alguien tiene algo en contra de eso, normal, se le respeta igual. Pero tienen que tener bien claro que Beatriz Luengo es parte de la canción de Patri Vida. Entonces, por tanto y demás, le toca, por la libreta, hacer y recoger y hacer todo lo que tenga que ver con la canción a hacer. Nada, caballeros. Aquí tratando de descansar, como seis horas y pico de vuelo y no he descansado nada. Estamos celebrando todavía los Grammys. Un gran logro para la música cubana, para la historia de la música cubana y para la causa de la libertad en Cuba, brother. Para todos esos cubanos que queremos ser libres y que acaba de caer la dictadura cochina esa. ¿Ok? Así que nada, esto es para el descarado ese de Humbertico López, para el otro descarado vividor de Díaz-Canel y toda su cuadrilla de mafiosos. Es contra esa gente, caballeros. No contra la gente que está luchando por la libertad. Así sea sobre la base de la música, de la pintura, de la escultura, de lo que sea. Vamos a dejar los chismes al lado ya, caballeros. Coño, el cubano vive de chismes, de verdad, hasta aquí en Estados Unidos. Donde quiera. Bestián. Nada, caballeros, yo ahora súper enfocado aquí a esto de Miami y ya mañana empiezo a grabar y empiezo a trabajar ya, que es lo que hay. Mucha música, mucha música contestataria, sigue la lucha, presión sobre el caso de Michael, que saben que está enfermo, está preso, aparte de que está preso, está jodido, está enfermo. Entonces, qué mayor enfoque que ese. Y no solamente Michael ni Luis Manuel, toda esa gente que está presa ahí por gusto, desde el día 11 o antes del 11 y por todas las manifestaciones y las acciones que han tenido en contra de la dictadura. Entonces, en eso es lo que tenemos que estar enfocados. Ok, no ahora chismecitos de vacío ni nada de eso, ni farándula. Simplemente dos Grammys y vuelvo y repito que es para Cuba, brother. Qué gran triunfo que es, para Michael, para todos los que están presos, por todos los que han luchado o que están luchando por un cambio en Cuba, hermano. Es la atada de hacer. A mí no me hablen a mí de, por lo menos entre cubanos, a mí no me hablen de guerra, ni de chisme, ni de brete, ni nada de eso. A mí háblenme de unión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay? Coño, se han tomado con la cerveza aquí. Pues entonces. Nada, no quería poner esto tan caliente ni nada de eso porque no lo lleva, ¿entiendes? Luis Manuel, yo pienso que no sea el enemigo, lo que está hablando cosas que no vienen al caso y mucho menos ahora en estos momentos. Yo soy una persona que no soy licenciada ni nada de eso. Hay veces que yo sé que me cuesta hablar porque vengo de barrio imaginado, ¿entiendes? Y entonces yo hablo de la tu sábado a la calle. Pero nada, caballero, lo más importante de todo es hacerle saber a la gente para que entiendan de que las personas se pueden equivocarnos, ¿verdad? Y entonces estoy aquí para rectificar esos errores que veo yo y pienso que tengo que darle el paso porque es lo que me toca. Es la realidad. Estoy entrando y saliendo aquí porque no se pueden fumar adentro. Llega así. ¿Qué más les iba a comentar? Es que son tantas cosas súper bellas. Ayer llegamos aquí en Miami y estaba un concierto de Mar Anthony. Incluso nos invitó, pero no. Estábamos muy cansados. Hacíamos cansado del viaje de caballero y no se pudo hacer. Pero vienen muchas cosas bonitas, de verdad. Muchas cosas bonitas. Vienen muchas manifestaciones. Viene el berro. Se sigue dando el berro, poniéndole el dedo. Y pienso que ahora mismo el Díazca debe estar ahí diciendo, goñón, dos Grammys. Es una canción que a él no le gusta. Ni le gustó ni le va a gustar nunca. Y mucho menos ahora que fue premiada. Óyeme. Caballero, muchas gracias. Muchas gracias por las felicitaciones. Súper contento. Los hermanos hablan conmigo y me dicen, pero yo no te veo a ti excitado. ¿Me entiendes? Nada. Es que simplemente no he aterrizado todavía. Yo no he aterrizado todavía la realidad. ¿Seres? Y todo lo que me ha tocado desde que aquí ha sido muy bonito. ¿Me entiendes? Aparte de la ciberclaria, los criterios. Que cada cual tiene su criterio, ¿no? Los criterios son como las nalgas. Cada cual tiene sus criterios y sus nalgas. O sea, nada. Hablen de hechos. Hablen de hechos. Cosas que están documentadas. No hay por qué decir quién tú fuiste o quién tú eres. Simplemente seguir haciendo. Seguir haciendo, que es lo más importante. Y no claudicar. No claudicar. Y seguir poniéndole más fuerza a esta lucha, bro. Es lo que hay que hacer, Carlos. ¿Oíste? Nada. Seguimos súper, súper conectados. Diasingado se limpió con el granma hoy, mi hermano. Así mismo es. Hay que limpiarse el culo con el granma. Porque para eso es lo único que sirve el granma. En Cuba, el granma la gente lo usa para ir al baño. Porque no es sanitario. Entonces, el periódico se usa para cagar. Para limpiarse el culo. Como todas las informaciones en Cuba. Sirven para limpiarse el culo. Porque todo es mentira. Todo es un cuento. Todo es un invento. ¿Me entiendes? Ya el, no sé, el 90 o el 80% del cubano no ve televisión cubana. Porque todo es una mentira. ¿Y para qué decirte el noticiero? Ahí todo el mundo tiene su cable ahí lindo. Y se echa ahí las tareas que son reales. Lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en Cuba. Pero con una antena de afuera. Porque el mismo, la misma, el mismo país. Aquí no te pone la realidad de Cuba. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Piensas virar sin criticarte? Hermano, te voy a explicar. De virar yo puedo virar. No hay nada que me lo impida. Pero el problema es que yo no me voy a exponer al peligro. ¿Me entiendes? Yo voy llegando a Cuba. Eso es un taxi ahí en el aeropuerto. Taxi para Zanja. Directamente vía marista. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué? Yo voy a hacer el papel de vos, brother. ¿Me entiendes? Si lo voy a estar aquí. Entonces, tengo que pensar que regresarles es un problema. Aparte que ya me lo habían apertido antes de salir. ¿Entiendes? Regresar a Cuba es como ir preso a hacer. Ya. Yo mismo meterme preso allá. A lo mejor yo voy al aeropuerto y le digo. Bueno, ya. A taxi directo para el combinado a hacer. Ese es el problema de regreso. Pero te digo algo. No está tan lejos el regreso. Porque ya esa mierda se le está acabando su tiempo, brother. Fuerte a poco, brother. Ni tú ni yo podemos imaginar qué tan cerca está el cambio en Cuba, brother. ¿Ok? Ya te respondí ahí, mi hermano. El enfoque es en contra de la dictadura. A mí no me hable más nada de que si tú vas a hacer, que si este dijo, que si este piensa. No, a mí no me interesa. Siempre van a pensar, siempre van a hablar, siempre van a criticar. Entonces ya enfoque totalmente mi rap. Que realmente ni la gente conoce mi trascendencia musical, mi trascendencia artística. Si no, se basan en las cosas que hice, ¿me entiendes? Y más es el tema de patria y vida. Pero realmente uno aquí es rapper de corazón. Y siempre he reflejado en mis letras la realidad de Cuba. Ya cuando tú reflejas la realidad de Cuba, ya usted está hablando de la dictadura acá en Cuba, brother. Llega más de 60 años. Entiendan eso. Háblate, Galio, pues, Fonquemio, no hay visitarse ahí en la juega. No, a ser, ya estoy aquí en Miami ya, pero no, aquí no hay nada de eso, ser. Aquí todo el mundo usa carro, brother. Aquí no se camina, aquí todo el mundo tiene su carrito. Visitarse. Eso es para allá, para la van a vieja, ser. Que se extrañan los visitarse también, todos se extrañan. Les iba a decir algo a Cere. Ah, era con respecto a Marquelón. Marquelón sigue con los problemas de los ganglios. El lunes, el lunes le deben dar el resultado, pero depende de lo que dé el resultado. Él no se va a hacer más ningún análisis. No quiere ponerse en las manos de los asesinos esos. Y entonces, aquí metiendo presión, brother. Metiendo presión aquí, representando siempre aquí los malos míos aquí. ¿Viste? Por eso yo te digo que uno nunca puede olvidarse de dónde sale, brother. Nunca puede ser de malagradecido. ¿Entiendes? Y si yo hoy por hoy estoy en los Estados Unidos, se llama por Marquel Castillo Pérez, alias el Osorbo. ¿Entiendes? Así que mi misión es hacer todo lo posible y imposible por Marquel. Porque lo acaban de soltar, brother. ¿Entiendes? Y me hace sentir mal cuando veo cosas así tan feas como esta. Que se estén criticando artistas que tuvieron que ver con un tema tan grande, que se volvió un himno a hacer que los propios cubanos lo tomaron como el himno de lucha y de libertad de Cuba, brother. No, a hacer no. No lo voy a permitir. Ah, otra cosa que quería tocar. Es lo que te digo. Porque la gente se enfoca en las cosas que están pasando. Lo que tenemos que enfocarnos, vuelvo y repito, es en las víctimas que están ahí presas en Cuba. Ustedes saben que Esteban está en huelga de hambre. Esteban lleva una semana en huelga de hambre preso. Es el combinado. En eso es lo que tenemos que estar. Que los hermanos están ahí presos, ahí están jodidos. ¿Entiendes? En ver cómo le podemos mandar un paquetico con comida, con carne, brother. Con carne metida en manteca para que le dure, brother. Y puedan comer carne, porque en las prisiones se come sopa podría con gusanos. Frijoles con gusanos. Si en la calle no hay nada, imagínate en una prisión en Cuba, ¿cómo debe ser la alimentación? Entonces pensemos en un momentico en eso hacer. En todos esos chamacos ahí que no vean ni a 30 años, que están presos ahí, le están pidiendo 10, 15. Y toda esa cantidad de locura hacer. ¿Entiendes? Entonces no podemos manchar el honor, ni podemos manchar lo que ha creado una canción. A nadie se lo voy a permitir hacer. Ni a mi mejor amigo hacer. ¿Entiendes? Porque esa canción no pasó a ser de lo que los interpretaron, ni en lo que los compusieron. Si no, que es una canción que es de pueblo, brother. Que es la canción del pueblo. Nada, caballero. Yo me imagino que Carlos Manuel en algún momento vea la directa esta o se lo van a llegar ahí. Pero estoy seguro que él lo va a ver. Ya. Que me escriben entonces privado para hablar con él.